Volvemos allí al trabajo que está realizando nuestra compañera Silvia Sipione con el incendio allí a la vera de la ruta. Bueno, realmente la situación se va complicando porque ya vemos que así nos tuvimos que correr nosotros casi 500 metros porque justamente las llamas alcanzaron lo que es la colectora. En este momento continúan los pastizales quemándose. Lo peligroso es el humo que sube sobre la avenida, sobre la ruta, perdón, la ruta Rosario-Córdoba. Vienen los autos a gran velocidad y se les hace una cortina de humo el cual dificulta muchísimo la marcha. Esto es muy peligroso para las personas que circulan sobre esta autopista. Lo otro, hemos visto ingresar a los bomberos y a la policía por caminos internos a este pastizal. No los vemos aquí al frente, pero bueno, gracias a que está esta colectora que es de tierra, el fuego puede ser frenado de este lado. Pero está muy peligroso para el lado interior y para los caminos internos ya que hay algunas viviendas en el sector. Esperamos que no pase a mayores, que logren terminar con este incendio pronto porque realmente se torna muy dificultosa la visual para sobre todo los automovilistas y los camiones que vienen por la autopista de Rosario a Córdoba. Es esta mano, estamos alrededor de 2000 metros de lo que es la circunvalación donde está el ingreso a la autopista. Es peligrosísima la zona, el fuego aumenta cada vez que se levanta viento, hay mucho viento en el lugar y hay pastizales altísimos, hay llamas que alcanzan más de 4 metros de altura y también hay árboles alrededor que obviamente corre riesgo toda la zona. Esperemos que detengan a las personas que resisten. Te escucho, Daniel. Sí, eso te quería preguntar precisamente, si la caminera va a cortar, ya cortó el tránsito, pide precaución, desvían los vehículos. ¿Cuál es la situación con respecto a los que no están informados de lo que está pasando? Bueno, te mostramos cómo está la autopista. Siguen circulando grandes camiones, autos, no está interrumpido el tránsito en lo más mínimo. Ahí ustedes pueden alcanzar a ver las luces de los vehículos que van circulando. Por lo pronto no hay nadie de la policía caminera, simplemente tenemos cerca nuestro algún móvil de la policía de la provincia de Córdoba y hemos visto dos camiones de bomberos simplemente que ingresaron al lugar. De seguridad no hay nada más que eso, por lo menos de este lado. Habría que ver cómo está del otro lado del campo. Ahora, Silvia, para ustedes, para conducirse de regreso, estimás que es peligroso porque hay muy baja visibilidad por el humo. Sí, está peligroso en este momento porque el humo cubre la autopista. Como te decía, a 2.000 metros más o menos de la circunvalación, el humo está sobre la autopista Córdoba-Rosario. Y calculo que tiene peligrosidad, sobre todo porque las llamas continúan y a nosotros nos van corriendo de lugar. Tuvimos que avanzar casi 500, 600 metros porque se nos venían las llamas encima. En este momento vemos vehículos de la policía que van, motos de la policía que van por la autopista, pero no sabemos si van a interrumpir el tránsito. Sinceramente desde aquí no lo podemos ver. Vemos que sí están circulando, nada más.